El proyecto de resolución dice solicitar a su Excelencia Presidente de la República, doña Michelle Bachelet, a fin que en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, disponga el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que otorgue beneficios a los dirigentes con más de 10 años de servicio de las organizaciones comunitarias territoriales, o sea, juntas de vecinos. La modificación que se propone consistiría en modificar la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en el sentido de incorporar a continuación de la letra E en el artículo 12 del citado cuerpo la siguiente letra, se refiere a la letra F. Respecto de aquellos dirigentes sociales vecinales que compongan una organización comunitaria de garaje territorial y que cumplan con más de 10 años de servicio comunitario, tendrán además derecho a ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades y a ser asegurados contra los riesgos de accidentes derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria con las características y por los capitales asegurados que se establezcan según correspondan. Este es el tema de la letra F.